Mi nombre es Juan Ramírez, soy vicepresidente del sindicato de maestros aquí en Los Ángeles. Hoy vine a platicar con los maestros de la escuela primaria Holmes aquí en Los Ángeles porque los maestros tienen preguntas acerca de lo que el distrito ayer propuso que supuestamente le llama a una buena oferta que aparentemente la junta directiva también sabían lo que iban a ofrecer pero nosotros lo miramos como algo, casi casi como un insulto. Cuando nosotros en verdad estamos pidiendo que miren el gran problema que existe en las escuelas públicas y que le den un, traten de darle una solución a este problema, ellos se voltean y se burlan tirando esta oferta que no hace sentido para nosotros. Cuando ellos dicen que van a darles a los maestros un aumento salarial de 6% que en realidad es un 3% automático y un 3% dependiendo en qué pasa en el presupuesto pero todo está condicionado a que los maestros desempeñen más trabajo, más horas de trabajo en las escuelas. Nosotros creemos y los maestros están dispuestos a trabajar pero también que se les recompense y eso sería algo diferente. Pero el que él diga que le va a dar más trabajo y le va a dar más dinero y eso es un aumento, está equivocado. Así no es. Aparte de eso hay cosas que quiere que nosotros regalemos, cosas que ni siquiera trajimos nosotros como propuesta. Quiere él manipular como cuando la gente se puede retirar con servicios médicos. Hay una regla que nosotros tenemos, él quiere aumentar, quiere que los maestros trabajen más años para que puedan recibir ese beneficio. También él quiere controlar las clases que los maestros toman para aumentar su salario. Tiene que estar condicionado a lo que el distrito diga. Aparte, los problemas grandes que traemos como el número de estudiantes en las aulas, él dice que está dispuesto a hacerlo pero en un número de como 15 escuelas, que es algo ridículo porque el problema está en 900 escuelas. ¿Qué va a hacer agregando 15, 20, 30 escuelas? No, esa no es la solución. Entonces nosotros vamos a adquirir nuestro trabajo. Si el día que se presente con el mediador ellos deciden proponer esta propuesta que ya ventilaron en Los Ángeles Times con un grupo de padres muy en contra de los maestros que se llama Speak Up y ellos lo miran como una buena propuesta, claro que nosotros vamos a entrar y me imagino que va a ser una junta muy corta porque es un insulto que vengan con ese tipo de propuesta cuando les estamos diciendo miren, se está destruyendo la educación pública, hagan algo, hay que traer más recursos, hay que buscarle una solución y ellos que se burlen de esa forma. Qué lástima, pero esa es seña de que la persona que no es educadora, que no ha estado en el salón, no tiene ni idea de qué es lo que están haciendo. Seguramente el señor cree que está manufacturando cosas inanimadas como mesas o sillas y la junta directiva que no son educadores le sigue en la corriente. Están equivocados. El sindicato seguiremos trabajando, informando a la comunidad de que lo que queremos es que sea una solución para la educación de nuestros niños que son seres humanos. O sea que la enfermedad aguda y crítica del Distrito Escalado Unificado de Los Ángeles la quieren enfrentar con una aspirina. Así es, y eso nunca funciona, nunca va a funcionar cuando está en sus manos. Para eso están en esos puestos, para buscarle una solución, no para sobrellevar el problema o para pelearnos por las morusas. No, hay que buscar una solución a ese problema y no haciendo la forma que él ha optado por hacer. El superintendente reitera que el satisfacer plenamente todas las exigencias del sindicato sería tanto como llevar casi casi a la bancarrota, al distrito escolar y que ello también conllevaría el despido de al menos 12 mil trabajadores, entre ellos maestros. Que esto sería un despido sin precedentes en la historia del distrito. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo entiendo que muchas cosas se necesita dinero, pero no todas las propuestas piden eso. Incluso hay una sobre hacer muchos exámenes para los niños. Si ellos se limitaran, que es una de nuestras demandas, que dejen de pedir tanto examen a los maestros y a los niños, se ahorrarían dinero, el que por ejemplo que los papás tengan más voz en cómo se usa el presupuesto en las escuelas, en cada plantel, eso no le va a costar dinero. Pero lo que él está haciendo, está queriendo decir que todas las demandas van a costar dinero. Y yo sé, no hay dinero de más, pero si no empezamos a cambiar parte de la cultura, mira, las escuelas charters, yo estuve allí el martes, aprobaron muchas escuelas charters. Para la próxima junta, otro montón, otras 20 escuelas charters, están sacando dinero de los fondos públicos. Si ellos no entienden ese problema, se va a agrandar más la situación. Entonces, del que él diga, de que vamos a ir a la bancarrota y que va a haber muchos despidos, sí, así como lo quieren ver ellos, sí, pero nosotros lo que queremos es de que empiece el proceso a trabajar, a buscar una solución, quizá no que nos dé todo lo que estamos pidiendo, pero que vengan con algo, una oferta que haga sentido, no lo que están haciendo ahora, que quieren más trabajo con menos salario y todavía le vamos a quitar beneficios. Entonces, esa es la forma que se va a negociar. Yo espero que en la junta, cuando se junten a negociar, el mediador entienda de que no es nada más lo que él diga o lo que él quiera. Él es un señor millonario que nada le hace falta, y quizá por eso él mira la vida diferente, pero especialmente en esta comunidad, que es de mucha necesidad, niños que ocupan mucho apoyo. No hay, no hay enfermeras, no hay consejeros, no hay psicólogos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Recortar personal? ¿Esa es solución? No, hay que buscar la forma de cómo hacerlo. Es cierto, vamos a tener que trabajar para tener más recursos, pero es una injusticia que teniendo 1.86 billones de dólares, imagínense, 1.860 millones de dólares ahí en el distrito, y que digan no hay dinero para arreglar esto. Es ridículo. Uno de los puntos que ustedes están reiterando es de que se ponga freno a la fuga de casi 700 millones, 600 millones de dólares por año, que representa el costo de la Charter. ¿Y ustedes cuál es la posición al respecto? Bueno, seguimos insistiendo. Ellos no lo quieren ver. Ayer decía Mónica García que ella era la dirigente de todo el distrito 2, y que allá había muchas escuelas Charters, y que les daba las gracias por darle ese apoyo a los estudiantes. Pero se olvida de que esas escuelas, a pesar de que no están haciendo bien, porque ayer la queja fue esa, de que estaban haciendo un punto, dos puntos mejor que una escuela pública, pero los miles, miles de dólares que sacan, millones de dólares que sacan del distrito, es una injusticia. Y por eso nosotros seguimos insistiendo de que no es la forma de solucionar este problema. Y por eso queremos que, ojalá y ellos puedan hacer algo. Si no, vamos a seguir nuestra insistencia con los legisladores, con el gobernador, de que vaya, no que las quiten, simplemente que les hagan seguir las mismas reglas que sigue la escuela pública. Y eso sería algo muy importante, porque hasta ahorita los fraudes, el dinero que se llama el malgastado, ha sido porque no hay reglas que ellos sigan. Entonces nos esperamos que, si llegan a haber nuevas reglas, nuevos requisitos, puede que se detenga este crecimiento sin control de la escuela Chargers. La lideresa del Sindicato Nacional de Maestros, la AFT, denunció en días pasados que el superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles ha tenido ya pláticas con la directora, la titular de Educación Federal, The Boss, y dice que tiene vínculos con instituciones republicanas y con organismos corporativos, y que prácticamente ellos están influyendo en el manejo del Distrito Escolar. Y mirando las acciones que toman, yo diría, es cierto, son gente que no les preocupa la gente normal, porque ellos mueven millones de dólares. Mira, la señora DeVos ni siquiera no tiene experiencia educativa y es la secretaria de Educación que puso el señor Trump. Entonces, son gente que de veras que no conocen lo que es estar en un salón de clases. Pero, bueno, es lo que tenemos que batallar. Y ojalá la comunidad nos entienda de lo que estamos pidiendo es cómo ayudamos a los niños que tienen muchos problemas y los papás conocen. Es un problema grave. Queremos que nuestros niños estudien y que tengan la oportunidad, la opción de poder ir al colegio, de hacer algo mejor para sus vidas. Pero si no se las damos, entonces vamos a echarle la culpa a quién. Cuando vemos que esta gente que no les interesa la gente regular, porque ellos son millonarios, es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Y finalmente, Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Maestros, ¿qué es lo que están ustedes haciendo para que los padres de familia, los estudiantes y la comunidad tengan conocimiento real, veraz y oportuno de la situación que se está viviendo en este momento? Pues mira, por lo pronto, esta semana vamos a tener juntas en diferentes partes de la ciudad donde vamos a invitar padres que vengan a que escuchen el mensaje que estamos nosotros llevando a los maestros. Queremos que también los padres nos apoyen. Incluso hemos hecho plancartas para que ellos pongan en sus hogares diciendo nosotros apoyamos la educación pública, apoyamos a los maestros. Es algo que tiene que crecer y yo con este tipo de ofertas que hace el distrito creo que nos da más ánimo para seguir trabajando con la comunidad, con los padres, porque nosotros sabemos que la lucha es pesada, pero como sabemos que estamos en lo correcto, sabemos que vamos a ganar porque la gente cuando se le habla con verdad y se le dice en realidad, se le pone en la mesa los detalles, la gente entiende que el problema es eso. Es cierto que hay un grupo de padres que se hace al lado de ellos, pero son papás que también vienen de familias ricas que ahora se han infiltrado contra la gente humilde y también les han querido incitar a que se junten a ellos, pero nuestro trabajo va a seguir siendo el mismo. ¿Cómo seguimos trabajando con los padres para que ellos apoyen a la educación de los niños de Los Ángeles? Olvidaba una última pregunta, ahora sí, la última. El superintendente del distrito escolar afirma que su papá fue maestro y que él es producto de la educación pública y que la madurez que tiene se lo debe a la educación pública y que con base en esa madurez él aceptó el cargo de superintendente y que él ya tiene prisa por negociar con ustedes. pues mira, con el puro punto de tiene prisa se tardó un mes y medio para hacer la primera reunión con el sindicato ahí mostró que no tiene mucha prisa ahora de que haya sido producto de la educación pública que bueno pero seguramente ya se olvidó o será de que cuando él fue a la escuela eran diferentes los niños que iban a la escuela ahora aquí en Los Ángeles tenemos una población altamente de minorías tenemos como un 70% de latinos contando de mexicanos centroamericanos sudamericanos y quizás es eso de que nosotros vemos las luchas que ha pasado este país cuando se trata de gente que no es anglosajona como que les pone un alto y yo ojalá y no sea eso pero mira aparentemente eso es lo que nos motiva a toda esta gente empezando desde el presidente queriendo ser una América una América blanca y hacer a las minorías a un lado y no lo vamos a permitir en el distrito escolar de Los Ángeles del total de alumnos ¿cuántos son de origen latino? mira creo que hay como un que 70% de latinos y algo más todavía hay como un 30% de aprendices de inglés o sea que y lo ha contado a los afroamericanos a los a las otras razas que existen el anglosajón es un número muy pequeño este y mira precisamente ayer la señora Mónica García hablaba de que cuando las injusticias que mandaban a los niños en camión sí sí porque el distrito legalmente no quiso integrarse no quiso lo tuvieron que forzar por la corte de que tenían que estar los niños juntos los blancos con los de color y por eso es que hacían esas mandaban en camión y ahora ella lo está permitiendo que se regrese el sistema donde nada más los latinos van a una escuela los afroamericanos van a una escuela los blancos van a una escuela y eso pasa por medio de la escuela Chargers y ella lo está permitiendo y no lo están mirando es un problema muy grave muchas gracias Juan Ramirez